A la cumbre de los 100 años por darme esta oportunidad de participar en este conversatorio. El tema que vamos a ver es sobre los proyectos que hacemos en la Vicepresidencia Técnica de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, los cuales realmente son para la industria y para realmente apoyar e incrementar el conocimiento de las cuencas sedimentarias, obviamente representados en que haya un aumento en la exploración, en los descubrimientos y obviamente en la producción. ¿Qué hacemos en la agencia de la Vicepresidencia Técnica? Básicamente tenemos un tema de adquisición de datos de geología, geofísica y operacional. Hacemos adquisición de sísmica 2D y 3D, perforación de pozos estratigráficos, adquisición de aerogrametría y magnetometría y batimetría también. Otro de los puntos que tenemos es los estudios regionales que llevamos a cabo, estimaciones del potencial del jet-to-find, reprocesamiento de toda la sísmica existente, correlación de núcleos y mapas de fer-lay-análisis. Adicionalmente, para las rondas y para los procesos competitivos que tenemos, hacemos la estructuración de áreas para oferta, la identificación de oportunidades exploratorias, leads, devaluación del riesgo, cálculo volumétrico de recursos, la delimitación de los bloques y las condiciones del programa mínimo exploratorio, que son las condiciones de participación. Hacemos otros servicios, otras dependencias de la ANH, como son los servicios de información geográfica y los conceptos técnicos que llegan día a día. Por último, pero de pronto, el más importante es el mapa de tierras que sale de la vicepresidencia técnica y es el cual nos muestra realmente cómo va la actividad petrolera en el país, dónde están las áreas que van a estar disponibles, en fin. Y como todos sabemos, en este momento estamos en un esfuerzo bastante grande de poder actualizar este mapa que no se actualizaba desde febrero del 2017 y que va a ser, digamos, el punto de partida para el proceso competitivo permanente que vamos a comenzar y las áreas que va a sacar la agencia próximamente. También, pues, se hace todo lo que es la estructuración, mantenimiento y actualización de la información geográfica de hidrocarburos. Pero, ¿dónde estamos enfocados? Realmente, Realmente, tenemos tres focos, que es impulsar los ejes del crecimiento de alto impacto. Y en este punto tenemos lo que estamos ahorita concentrados es el tema de los no convencionales en el Valle Medio de Magdalena y en la cuenca de Cesar Rochería. En este punto estamos en la etapa de adquisición, integración y estudios regionales y otro de los puntos, pues, es el Caribe Offshore, en el que estamos un poco más avanzados y ya estamos, pues, haciendo una definición de prospectos. El otro foco importante es apalancar la actividad en provincias petroleras, petrolicas productoras, es donde ya estamos concentrados, donde ya tenemos producción y digamos que ya un poco más de madurez en las cuentas, como es el Valle Inferior de Magdalena, el Sino San Jacinto, La Vajira, Llanos, Putumayo, Valle Superior de Magdalena, Catatumbo. Y, igualmente, nos estamos concentrando en poder adquirir información y poder renovar, digamos, la exploración en buenas fronteras, que en este momento, digamos, solamente para nombrar algunas, lo que es Cordillera, Pacífico y Tahuano. Los proyectos que tenemos en el 2018, estamos, en este momento, llevando estos proyectos a cabo, proyectos de batimetría, Caribe del 2018, ahorita vamos a ver un poquito de detalle de cada uno de estos. El punto número 2 es una sírmica 2D, que estamos llevando a cabo de Andises, en el Valle Inferior de Magdalena, de 147 kilómetros de sísmica, una adquisición manganotecúrica, en la Cordillera, el reprocesamiento de sísmica existente, en cuatro cuentas, como lo hablaremos, una adquisición de aeronaveo física, concentrada, básicamente, en el Valle Inferior de Magdalena. Y hacemos una correlación también de núcleos, el punto número 6, y la integración, pues digamos, de lo que son ambientes de correlaciones únicas. Y por último, lo que es el Get-to-File, la estimación del potencial para todo, digamos, las cuentas. El proyecto de batimetría, que en este momento está en desarrollo, por parte de la DIMAR, está concentrado en este momento, en el área de la Cueca Colombia. La área azul ya fue adquirida en el 2014, y en este momento estamos adquiriendo, digamos, la totalidad de lo que es la Cueca permitida de la Cueca Colombia. Son 160.000 kilómetros cuadrados de sísmica, de batimetría, que nos van a dar información sobre el relieve, sobre cómo es realmente el detalle, digamos, de sísmica del fondo. Tenemos, perdón, también aquí pasa que para la parte de somera, digamos, de la Costa Caribe, tenemos varias campañas de batimetría, sobre todo, pues, adquirido por varias compañías, no solamente por la INH, pero otras compañías, y es nuestro propósito de realmente poder integrar toda esa batimetría de aguas someras, para poder tener, pues, un solo producto. La sísmica 2D que estamos llevando a cabo, es un bloque, pues, área disponible de la agencia, estamos llevando a cabo una adquisición de 247 kilómetros cuadrados de 2D, básicamente un difumiendo dos pozos, y está en la casa maje, que nos puede dar una idea muy buena de lo que es la parte del Valle Inferior de Magdalena, y, bueno, este es el potencial que podemos tener ahí. el proyecto de batimetría, es un proyecto que estamos llevando a cabo en el momento, y es la adquisición de esta técnica, de esta técnica, con unas traversas de oeste, de oeste a la sudeste, a lo largo de la cordillera oriental, y que nos van a ayudar a contribuir al conocimiento de la configuración de la cuenca, a los pesores, a los pesores de toda la, de toda la, el grupo sedimentario, digamos, de toda la cuenca de la cordillera oriental. Las líneas que estamos mostrando acá, son las que estamos llevando a cabo, desafortunadamente, una de las líneas dentro del departamento de Guayacán, no se pudieron llevar a cabo, pero el resto del proyecto, pues están en este momento bien mostrados. Este proyecto que estamos iniciando, es una, lo que llamamos una aeronauta física, que incluye un levantamiento de aeronautometría, aeronautometría, en la parte norte del valle de Medio de Matalena, y que nos va a ayudar, pues, a, nos va a ayudar a, pues, de respecto a todo lo que hemos comentado, ha comentado, a tener una idea sobre, basamentos, sobre espesor de la cobertura sedimentaria, y es un proyecto que está iniciando, seguramente el mes entrante. Estamos en este momento, en el contrato, con la, consiguiendo los permisos, con la Aerocivil, y la, la decisión será, por parte de Sanders, una compañía canadiense. Reprocesamiento de sísmica, que tenemos concentrado, en tres cuencas, en la cuenca de, Cauca Patía, en la cuenca de, Valle Superior, en el superior de Matalena, área de Neiva, y en el Catatum, estos proyectos también, en este momento, están en ejecución, y estarán disponibles, desde el próximo evento. El otro proyecto, que se está llevando a cabo, es una correlación, de los núcleos, y de su integración, por parte del convenio, con la UIS, y que básicamente, pues incluye, todo lo que es, la cuenca de broncherías, de San Lanchería, de San Jacinto, y el Valle, el Valle Superior. Digamos que, la parte que estamos, concentrados, en uno de los proyectos, es el Get to Find, y aquí, en este punto, pues algo relacionado, lo que, se atirió, en el 2015, que es básicamente, todo lo que fue, el Valle Medio Matalena, y el Valle Superior, y la parte ocio, donde tenemos, una, de algunos recursos, remanentes, como el Get to Find, de crudo, más gas, para el Caribe Ocho, de 64 millones, de barriles, para el Valle Medio Matalena, de 53.9, y para, con el París.